La embajadora Jean Mainz y el canciller de la República, Hugo Martínez, viajarán a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de otros países regionales y extrarregionales. El periodista Antonio Valladares nos tiene los detalles desde la sala de redacción. Antonio, buenas tardes, coméntanos. Hacemos buenas tardes compañeros, amigos que se informan a esta hora a través de Noticiero Hechos, pero cabe resaltar que pese a que se sostendrá esta reunión, ya dejaron claro tanto el canciller de la República, Hugo Martínez, como la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mainz, que no se tratará del tema del TPS en esta reunión en la que participarán más de 11 naciones. Lo que se buscará es fortalecer los nexos con otros países para implementar la medida de fortalecer la alianza para la prosperidad en el Triángulo Norte. Veamos a continuación cuál es la razón por la que no se abordará este tema. Veamos. Un país solo no puede cambiar toda la región. Tenemos que trabajar juntos. De ahí que surge la necesidad de involucrar a otros países para fortalecer el trabajo hasta hoy conformado por el Triángulo Norte en la lucha contra el crimen organizado, inseguridad, economía y migración. Por eso es que el próximo jueves y viernes más de 11 países se reunirán con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el secretario de Estado Rex Tillerson y el secretario de Seguridad John Kelly. En palabras simples, se buscan más aliados, sobre todo en lo que concierne a cooperación. La dimensión de los retos y oportunidades es de tal magnitud que lo mejor es enfrentarlos de manera coordinada con nuestros socios inmediatos en la región y con los socios extraregionales. Obviamente vamos a destacar el trabajo que El Salvador está haciendo en diferentes áreas, pero especialmente en la parte de la seguridad. También de parte de Honduras ellos van a destacar la parte de la economía, que ellos tienen un acuerdo, tienen su plan 2020. México, Colombia y Canadá son algunos de los países que asistirán. Uno de los temas base de la Alianza para la Prosperidad es erradicar la migración. En 2017, la cantidad de niños que viajan solos de manera ilegal hacia Estados Unidos disminuyó un 80%, dice Hugo Martínez. Y aunque se esperaba que la renovación del TPS, que favorece a unos 190 mil con nacionales, fuera uno de los temas sobre la mesa, al parecer tendrá que esperar para otras reuniones bilaterales. Es porque no es algo común para toda la región. Entonces TPS tiene a Salvador y Honduras. Hay que distinguir el momento y el lugar. Y nosotros pensamos que esos asuntos son asuntos bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos y se deben de discutir en el espacio bilateral. En la reunión que se celebrará el 15 y 16 de junio se incluye por primera vez el sector privado estadounidense. Se planteará la mejora de fluidez en fronteras del Triángulo Norte y se expondrá como uno de los incentivos para la inversión la generación de energía eléctrica renovable. Como parte de las ayudas que da Estados Unidos a El Salvador, se envió un grupo de marines para mejorar la capacidad de reacción de cuerpos de seguridad ante la posibilidad de un desastre natural. Esta vez no colaborarán con tareas de inseguridad ni narcotráfico. Bien, esa es parte de la información. Será de esperar cuáles serán los beneficios que se tendrán por medio de esta reunión. Pero sin embargo, al no hablar del TPS, pues miles de salvadoreños todavía estarán con la incógnita de qué será lo que sucederá si se prorrogará durante los próximos 18 meses o cuál será el fin de esta reunión. Esta es la información que les tengo por el momento, compañeros. Gracias.